Yo, esto es La Voz Versa Solo en 10 PM me llama la gata Me dicen que está calandita como fuego en la lata Que se inspiraría si quemamos un poco de manta El rollo y prendo, la nota subiendo Un choripa a la bebecita, ella lo prefiere de boca a boquita El rollo y prendo, la nota subiendo Un choripa a la bebecita, ella lo prefiere de boca a boquita Después de dos cachas se pone belladita Me dicen que tengo un regalo para que la despita Con ese cuerpo de diabla no es que se recita Dale que compran, rompe la pista Me cacha, todo cacha Sé que todas las cosas me han ido y vamos allá Arrimos de todo el que mueve el culo Con la nalga barra Sé que tú eres de la que no se quita nada Trae vida bandolera, me seduce con tu canto Mientras te pongo, fuma también te hago canto En el apartamento, en el auto Oye el humo y el contacto Oye un bellaqueo, vos me dañeo Cuando la nota le subió Se soltó el pelo Se quitó la lusa y el huevo El rollo y prendo La nota subiendo Un choripa a la bebecita, ella lo prefiere de boca a boquita El rollo y prendo La nota subiendo Un choripa a la bebecita, ella lo prefiere de boca a boquita Se pone freaky, su novio es un trekking Con el huevo a venir pero nada me inquieta El pecho me lo tiene igual que a huijiqui Cuando quemamos siempre terminamos en una estricta Cuando la nota le subió Se soltó el pelo Se quitó la lusa y el huevo El rollo y prendo La nota subiendo Un choripa a la bebecita, ella lo prefiere de boca a boquita El rollo y prendo La nota subiendo Un choripa a la bebecita, ella lo prefiere de boca a boquita Su lente espérame, me llama la gata Me dice que está calandita como fuego a la lata Que se inspiraría si quemamos un poco la mata Ey yo Ey yo Ey yo The Hooky Flow La voz versatil Dímelo Kiko Prime Seguimos Sigan su vestimiento que estamos haciendo las cosas como tienen que ser Después no llame para resolver Yo sé que ustedes deben y try, try, try Pero esta liga no cae, cae Oye